en esta ocasión vamos a ver cómo podemos descargar vídeos de facebook para una computadora de una manera muy fácil y en pocos pasos para ello lo primero que quiero que hagan es dirigirse hacia este sitio web que están viendo en pantalla este link de esta página web se los voy a dejar en la descripción lo voy a copiar para acceder de una manera muy rápida y aquí ya tenemos nuestra página web que nos permitirá descargar el vídeo de facebook en muy pocos pasos ahora el siguiente paso es dirigirnos hacia el vídeo de facebook que queremos descargar en este caso yo ya tengo un vídeo que quiero descargar y sobre el vídeo de facebook vamos a dar un clic derecho a continuación vamos a ver que va a aparecer una serie de opciones en las cuales vamos a escoger la que dice mostrar url del vídeo aquí pueden ver que un poco más arriba se abre un pequeño cuadro con el link del vídeo vamos a copiarlo dando un clic sobre él y dando un clic derecho y luego copiar y ahora nos vamos a dirigir hacia nuestra página y aquí en este cuadro vamos a pegar la dirección que copiamos luego le damos un clic en este botón que dice go y a continuación bajamos un poco y aquí vemos nuestro vídeo y también nos da dos opciones que lo descarguemos en calidad normal o en calidad hd en este caso lo voy a descargar en hd por lo tanto voy a dar un clic donde dice high quality una vez que hacemos clic ya observamos en la parte inferior izquierda que se está descargando nuestro vídeo una vez que ha terminado la descarga del vídeo el vídeo ya se encuentra almacenado en nuestra computadora así que si minimizamos esta ventana y nos dirigimos hacia el explorador de archivos de nuestro windows y luego a la carpeta de descargas aquí observamos nuestro vídeo que acabamos de descargar si le damos doble clic vemos que ya se abre y ha quedado completamente descargado en nuestra computadora y